Y nuevamente aquí estamos ya casi casi a punto de que salga Erika Vidrio Aquí está haciendo sus últimas firmas de autógrafo Y la verdad esta muchachona siempre me tenía como que quien será Claro que soy buena en la cama, duermo todo el día La maquillista, la mejor amiga, la manejadora de aquí, de nuestra buena amiga Erika Vidrio ¿Cómo te sientes mija aquí con el calorón? Está rico eh, me está sudando todito pero no, viene agradable ¿Trajo el bikini? Eh, es sin bikini pues todo ¡Ay! Ya está mi hija Porque el cuero se olía un ratito ¡Ándele! Perfecto pues Me encanta el ratito, hija Me encanta la vegetación ¡Ándele! Estamos muy contentos de tenerla aquí en Raleigh mi hija Y la verdad toda la gente estaba aclamando a Erika Y por fin ya la tenemos aquí en vivo y a todo color Un saludo para toda mi vecita de la ley 99.9 que me invitó Y la neta es la primera vez estoy emocionada Traigo hoy a mi guitarra, ahorita vamos a entrar con algo con mi guitarra A la banda también, gracias a Yuli Garza que me consiguió la bandota a los dones patentes Y vamos a estar premiándole ganas ahorita en el escenario Y eso hay un saludito también ¡Ándele! Un saludito para su futuro ex esposo del tejano, ¿no? Para su futuro porque ya eres mío, desgraciado ¡Ay, ya lo escucharon! Erika Vibrio con nosotros aquí en la ley 96.9 ¡Ay!